Conocen mis frescos 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 Y bueno, 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 bueno Hola que tal amigos chemosos como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy les traigo unos chismesitos bastante, bastante fresquitos Así que que les parece arrancamos rápido con este siguiente video del día de hoy Pues bien, empecemos con que a Dallash Review les respondió YouTube Y todo esto porque Que bueno, básicamente hace un par de días atrás, YouTube, o mejor dicho Dallas Review, puso este tuit en donde dice Ridículo lo vuestro, Team YouTube. Me tumbáis un video de memes sobre youtubers que algunos hasta son amigos míos, porque es, entre comillas, bullying. Aunque sea un video de humor. Mientras tanto dejáis en vuestra plataforma de videos donde se cometen delitos contra mí y mis amigos. Penoso esto. Y luego hasta el día de ayer, YouTube le contesta a Dallas. Hola Dallas, apreciamos tu paciencia mientras nuestro equipo investigaba el tema a fondo. YouTube es una plataforma de libre expresión y tenemos mucho cuidado al aplicar nuestras políticas. Sin embargo, durante el proceso tratamos de permitir la mayor cantidad de contenido. Y ahí ponen este otro tuit. En donde dice En YouTube la incitación al odio está prohibida y banalizada. Por ello eliminamos cualquier contenido que promueve la violencia o el odio contra individuos o grupos. Te lo explicamos en este enlace. Gracias y recibe un saludo de todos nosotros. Dios, qué fuerte lo de YouTube. Inclusive alguien le comparte a YouTube este video de... Un video de peluchín muy muy fuerte en donde YouTube responde Bueno, gracias por informarnos al respecto. Si crees que el contenido es inapropiado tienes la opción de reportarlo siguiendo estos pasos. Luego nuestro equipo se encargará de echarle un vistazo. Básicamente como lo dijo Dallas Review, ¿no? Esto parece que son bots. La forma de responder de estas cuentas son absolutamente ridículas. No te dicen nada en específico. Simplemente te dicen que van a resolverlo. Pero tú lo tienes que reportar. Ellos no se mojan o no se quieren ver involucrados en dar o ver el video en específico. Simplemente dicen repórtalo y ya nuestro equipo lo revisa. Pero nosotros ahorita en este momento no lo vamos a hacer. Tú juzga por ti mismo. Ridículo. Entonces, ¿para qué demonios está el soporte de Twitter de YouTube? O sea, ya lo dijo Dallas Review. YouTube es penoso y es lo que hay, ¿no? En cuestión. Y es como nos tratan. Nos tienen trataditos así de esta forma a todos los creadores de contenido. Para que luego digan que... Ah, YouTube, qué bien nos trata. No, YouTube nos trata de la mierda. Pero en fin, ahora ya pasando a este siguiente tema. El cual es que han estado festejando a Kenya Oz. Por ejemplo, tenemos este tuit de esta cuenta que dice... Kenya Oz se convierte en la cantante slash YouTuber más escuchada actualmente. Superando los 1.7 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, su último single, Cocktails, alcanzó la posición 34 en México y 37 en El Salvador en la plataforma. Así que, pues bueno, eso deben ser buenas noticias para los fans de Kenya. Que la apoyan mucho en Spotify. Y eso sí se ve reflejado. Se ve reflejado de que en Spotify Kenya Oz es muy escuchada. Es muy apoyada. Lo cual, pues, es muy bueno al final de cuentas para ella. Porque eso la va a ayudar a crecer en su carrera musical. Porque tener oyentes en Spotify no es cualquier cosa, ¿ok? Es algo que la mayoría de personas deciden verlo en YouTube. Pero ya que se pasen a una plataforma específica. Que en este caso Kenya Oz no es específica cantante. Creció en YouTube. Pero que la sigan, la quieran apoyar en Spotify. Pues es un logro importante para su carrera. Y así como esto, gracias a ese apoyo va a seguir creciendo en su música. Muchas felicidades igual a Kenya Oz. Porque no es cualquier cosa, ¿ok? No es cualquier cosa que la gente te siga hasta en una plataforma de donde originalmente no eres. Pero, como igual hace buenas canciones, Kenya Oz. No es mucho de sorprender esta situación, ¿ok? Pero, en fin, ahora ya pasando a este siguiente tema. El cual es que una cuenta llamada Chamonik. O sea, así se llama en tu Instagram. Que es una cuenta que pone noticias que son de otras personas. Si él las comparte en Instagram. El caso es que pone las siguientes historias de Instagram. En donde dice, toda una novela, jajaja. Pues al parecer ya regresaron Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. ¿Recuerdan que él durante la separación? ¿Recuerdan que él durante la separación sacaron una canción nueva? Dios, qué mal redactado estuvo eso. Y pues me cuentan que están viviendo en la misma casa otra vez. Pero ellos siguen comiendo, durmiendo. Y yo solo soy un simple terrenal. Según me cuentan, pronto sacarán la canción nueva. Les digo, se pelean para hacerse canciones nuevas. ¿Todos se creyeron la separación? Pues por un paparazzi que les hicieron, tuvieron que decir que Juan de Dios Pantoja estaba viviendo con Kimberly Loaiza. Porque les robaban su casa y por seguridad de ella. Él regresó a vivir a la casa. Pero el paparazzi, obvio, estaba planeado. Les dije que yo no les creía. Bueno, a ver, ¿de dónde sacó toda esta información, no? Y ahora, porque se dedican canciones, ¿eso quiere decir que es falso? A ver, Selena Gomez hace meses atrás sacó una canción dedicada a Justin Bieber. ¿Eso quiere decir que realmente todo estaba planeado? ¿Que una canción no puede salir del corazón y dedicársela a alguien? Ese es el puto origen de las canciones. Dedicársela a una persona. Dios mío. Es que ya, ya esto es demasiado, ¿ok? Ya, ya ni me voy a molestar en responder más. Simplemente aquí se los comparto y punto final, ¿ok? Ahí está. Yo, pum, se los dejo en bandeja de plata esta noticia. Pam, ahí se las dejé caer, ¿ok? Pero en fin, vaya pasando a este siguiente tema y último. El cual es que en el directo o debate, mejor dicho, entrevista de Juan de Dios Pantoja y Dallas Review. Mencionó Juan de Dios Pantoja que Badabum tenía más videos de Juan de Dios Pantoja. Y que podían salir más adelante, ¿no? A todo esto, Lisbeth Rodríguez compartió un tuit hace un par de días atrás que yo ya se los había compartido igualmente. Pero que justamente dice, entre otras noticias, pues resulta que de nuevo se filtró, jaja, otra vez. Ya no sabe ni qué inventar. Muchos dijeron que esto iba referido para Juan de Dios Pantoja. Y si efectivamente esto iba dirigido hacia Juan de Dios Pantoja, pues estaría confirmando, Lisbeth Rodríguez, de que efectivamente hay más videos de Juan de Dios. Pero también está el otro punto en donde dicen que realmente no es que Lisbeth Rodríguez se estuviera refiriendo a Juan de Dios Pantoja. Sino que en este tuit se estaba refiriendo a ella misma. Porque varios portales de internet estaban sacando de que se había filtrado un pack de Lisbeth Rodríguez y todo eso, ¿no? Así que bueno, ¿cuál de las dos opciones era? ¿Quién sabe? Yo digo que es lo de ella, ¿ok? Yo diría. Pero bueno, también me fijé en su cuenta de Twitter y noté que en los me gusta que tenía Lisbeth Rodríguez le dio me gusta a un tuit en donde en cuestión están criticando a una cuenta fan de Hooky Love porque con anterioridad había dicho que Dallas Review era no sé qué, era no sé cuál. Y después ahora está diciendo que ella nunca dijo nada de eso y shalala, diciendo que es una hipócrita, ¿no? Y a eso le dio me gusta. La diferencia es que puedes admitir tus errores si te das cuenta y tú sabes que en tu pasado cometiste un error, no hay ningún problema. Para eso sirven las putísimas disculpas, ¿no? Pero sin embargo, Lisbeth Rodríguez en su propio directo que hizo hace un par de días atrás dijo lo siguiente. Pues, opino que... No sé, yo siempre he dicho, cuando tú te esperas algo de alguien, cuando ya sabes que hay alguien que tiene como la guerra declarada contigo y ya sabe, ¿no? Como los típicos que ya te odian en sí, ¿no? Tus enemigos o lo que sea. Sabes que puedes esperar lo peor de ellos y no me afecta en absoluto. Pero lo que sí me hace daño y me lastima y me duele es cuando alguien que yo consideraba mi amigo o mi amiga habla mal de mí o inventa cosas para perjudicarme. Eso sí me ha dañado en muchísimas ocasiones. Antes, ahora y me seguirá pasando, supongo, porque hay gente que no sabe aprovechar. O sea, o sea, se dan cuenta cómo Lisbeth está diciendo lo que ella misma hizo, literalmente afectó a una persona, a personas, porque ella se sintió humillada. O sea, se dan cuenta de quién es la verdadera hipócrita. Y la diferencia es que Lisbeth Rodríguez no ha pedido perdón a nadie más que a su amigue, que ni a Oz. Pero de ahí en fuera, ¿a quién han visto que le ha pedido disculpas? A nadie. ¿Ven lo hipócrita que es? O sea, en fin, ustedes que piensan de esto, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes, ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos chismes. Oye, oye, espera. Antes de que te vayas, quiero recordar que si te gustó el video, no olvides dejar tu like, porque de esa forma me ayudas para que YouTube recomiende el video con las personas que considere que le pueda interesar mediante su algoritmo. O también pueden darle like para que de esa forma yo sepa que les gustó el video y pueda seguir motivado para seguir creando más contenido de este estilo. O también, si gustas, me puedes tú apoyar compartiéndolo con las personas que consideres que les pueda interesar alguna de las noticias que vimos en este video. Pues puedes compartírselo sin ningún problema, ya sea a través de alguna red social que tú conozcas que puedes compartírselo a esa persona. Pues mándale simplemente este video y pues de esa forma va a estar bien, bien informado. Y también ustedes pueden estar bien informados de todo lo que hablamos en este canal. Si se suscriben, justamente en la parte de aquí abajo, no sé por aquí, creo por acá. Pueden suscribirse y también activando la campanita les puede llegar la notificación de que acabo de subir una nueva noticia o chisme de su YouTuber preferido. Así que pues, eso es todo por mi parte, yo los estoy viendo hasta el próximo video, gracias por ver este mismo. Adiós. Adiós.